¿Qué es la prensa internacional? La constitución más justa, más equilibrada, que sustituyera la llamada Convención del General Pinochet, que es la que está vigente. Eso se elaboró y esa constituyente estuvo integrada por gente de la izquierda y ese movimiento del 2019 lo lideró el actual presidente Boris, que está en el Poder, Gabriel Boris, ese que ustedes ven ahí en pantalla. Bueno, pues la propuesta del plebiscita ya era, ¿aprueba usted o rechaza la nueva constitución? Y el pueblo soberanamente votó, rechazada. Rechazada. Abrumadoramente. 62% dijo que no y 38% dijo que sí. Una derrota para el gobierno del presidente Gabriel Boris, que apenas tiene seis meses que llegó al poder. Y ya está muy mal él. Pero muy mal, muy mal. O sea, tan mal que su primer intento de evaluar su gobierno recibe un 62% de rechazo. Don Freddy, pero hay algo que no entiendo. Porque una de las promesas que hizo Boris fue precisamente una modificación constitucional para asegurar una serie de beneficios, de reivindicaciones, que incluso la razón por la que lo apoyaron y por la que hubo revueltas en Chile fue precisamente por que se entendía que la educación era muy cara, que la salud era muy cara, que el transporte era muy caro, que los servicios eran muy caros. Era una nueva constitución, pero mucho más justa, mucho más viable. Pero el pueblo dijo que no. Era una constitución para asegurar educación gratis, salud gratis. Mayor participación de la mujer. Mayor, o sea, la verdad que no entiendo. Los pueblos son extraños. Bueno, ese pueblo no está conforme con ese joven que ustedes vieron ahí. No está conforme. Y esa es la respuesta. Él se comprometió anoche mismo, dio un discurso al país, donde prometió juntarse con la oposición política y buscarle una salida negociada a los problemas que tiene Chile hoy. También dijo que va a tratar de reformular una nueva constituyente que trabaje en la modificación del proyecto de reforma constitucional desde otro punto de vista. Claro, claro, porque quizás hay que entender eso. Cuando se pretende hacer cambios tan profundos, a veces los pueblos no están preparados para eso. Aún cuando los cambios sean para beneficiarlos, no lo entienden, porque hay una cultura, una forma de hacer las cosas. Hay una influencia de sectores fácticos, el sector empresarial, la sociedad civil, la iglesia tiene poderes e influye en las decisiones de la gente. Entonces, quizás lo que hay que lograr es una modificación a esa carta magna de manera tal que se vaya avanzando en una primera etapa en la mejoría de esa serie de reivindicaciones que él propuso y prometió que iba a cumplir en campaña, pero que ahora el pueblo está rechazando. Así es. Mire, mundo, durante el fin de semana, yo regularmente me desconecto de lo que es la información citadina, ordinaria, pero el sábado por la tarde, estando debajo de un palo, como le dije en el campo, me puse a buscar información por internet, a ver qué estaba pasando, justamente detrás de las noticias internacionales, que eran lo que me llevaban a la atención. Sin embargo, me encontré con que apareció otro adjunto de la Defensoría del Pueblo que se queja amargamente como se quejó el primero en una carta al litigio diario. Y este fue más lejos. Dice que Pablo Ulloa es una especie de dictador, que la medida que toma no la consulta con nadie, que no se ha reunido nunca durante lo que tiene en el cargo con todo el equipo que fue designado por el Congreso Nacional junto con él y que él ignora todo ese personal y que la inconformidad del equipo que fue seleccionado por el Senado de la República es un aislamiento total de parte de Pablo Ulloa. El Pablo Ulloa que yo conozco no es ese que ellos pintan ahí, pero parece que es una realidad, porque este segundo adjunto le hace un reclamo al Senado de la República, que haga una investigación sobre la ejecutoria de Pablo Ulloa, que no está haciendo bien el trabajo internamente, ni se lleva bien con nadie ahí. Bueno, yo creo que el que no trabaja en equipo siempre tiene problemas. Llame la atención que varios adjuntos hayan hecho la misma denuncia y que además si se arma un lío después se le pega a ellos. Así que por obligación, cuando hay muchas personas responsables, lo adecuado es que se trabajen en armonía, que se trabaje de manera conjunta y que además todos participen en todos los procesos que todo el mundo pueda aportar, pero aparte de eso, el informe financiero tiene que llegar a la gente para que luego de repente no estén siendo cuestionados por la sociedad sin ellos ni siquiera saber de qué se trata. Pero independientemente de que esos recursos, que yo no tengo por qué pensar que no es así, el señor Pablo Ulloa lo esté tratando, manejando adecuadamente o no, si tiene que haber la suficiente transparencia y la suficiente comunicación como para que los adjuntos sepan lo que se está haciendo. Además de que luego que uno participa en un tipo de evento así que trata de ser parte de una institución como esa, es porque tiene el interés de tener algún tipo de función y hacer algún tipo de aporte. Entonces yo creo que eso de estar actuando de manera así, al margen de todo el mundo, no creo que esté bien. Bueno, de todas maneras, a Pablo que se revise, porque cuando yo vi la carta que el primero mandó al litigio diario, no le hice mucho caso porque siempre hay malos entendidos con uno, pero cuando ya son varios es peligroso para la institucionalidad. Yo recuerdo que en la Cámara de Cuentas hace unos 10 o 20 años ocurrió algo similar. ¿En la Cámara de Cuentas? Y el Senado lo destituyó a todos. Lo hizo político y todo para futuro. Exactamente. Entonces ojalá que ese no sea el camino que tome Pablo Ulloa y se reconcilie y se entienda con su gente, que ellos fueron elegidos en el mismo grupo y deben de tener armonía. Tienen que tener claro que cuando una persona se postula para ocupar un cargo, de seguro que ellos tienen sus inquietudes de aportar. Entonces tienen que... Claro, y todo el mundo lo que quiere es trabajar, si están ahí. Exactamente, exactamente. Entonces usted no puede aislar si quiere hacerlo todo. No, pero aparte de eso, dice que se va de viaje, está disfrutando de los mieles del poder. Señores, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.